buenas tardes mis amores bellos aquí la mami son ya que digita por lo menos es campo está saliendo un rayo de sol aquí estoy dentro del carro acabo de llegar pero como ha corrido mi día pues miren anoche me desvelé sigo con el dolor en mi codo me tomé una relación no me hizo nada tres y media cuatro de la mañana despierta me metí un poquito en el facebook vi algo la cuestión es que igual me levanté me hice el cafecito los perros la bonita la muerte ando me lambona 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 salí para la calle mi día va a terminar con el training en el gimnasio desde el gimnasio para el final del día para poder hay pero para poder éste una grasecita para poder éste concentrarme y terminar el día haciendo ejercicios que no me molesta después que los haga no me molesta la carita me la vengo un poquito lo mejor enrojecida las pestañas despeinaditas pero es que vengo de darle un tratamiento facial en en beautiful body ustedes saben que yo no es cuando secreto yo voy a beautiful body hace muchísimos años y hoy me di un tratamiento facial con hidratación y una mascarilla de oro con colágeno y una ámpula al final de células madre así que así tengo la carita como que rica 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 también me dio un tratamiento en los glúteos para que estas nalgas con de james pero porque yo no las crítico las que se las quieran hacer que se las hagan pero yo nunca he sido así como que esta chumba y tampoco esta corona así que yo prefiero trabajar con mi glúteo entre el ejercicio y unos chupaglúteos que hay en beauty football y como que te chupes a nalgas y se mete como que dentro de una cara y todo el mundo me dice mira después debía estar echando pues estar echando yo netamente he tenido una un desarrollo como 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 que como que es retrasado las tetas las compré hace tiempo pero estoy como que echando para atrás y echando para atravesar nada y es que era soy hashtag la doñita más dura y me lo digo yo no me lo tiene que decir nadie me lo digo yo y lo digo con guille porque se llama tener el autoestima alto y que no importa la edad lo que digo siempre la vida es actitud que anda por ahí con una actitud a los 58 años así rica como la mía y usted contagia a la gente usted anda por ahí a los 20 y pico de años abogesía toda joroba cuando camina y la gente la a mí dicen pobrecita y qué le pasa esa muchacha que está tan joven yo las veo en la calle y les doy ánimo a todas ustedes ven que yo me les pego así por el aire y le digo mami qué te pasa mamá dónde eres esa espaldita camina derecha aprovecha tus años de juventud que la juventud vuela se va a las semillas y es como una asignación que tengo en la vida ya que verdad no pude tener hijos pues veo tanto en los varones como en las hembras veo a veces reflejada esa vez ese instinto de madre que toda mujer lleva y me les pego y las quiero ayudar y las quiero pompear y les quiero dar su consejito y no caminen no caminen joroba porque ustedes saben que ustedes ven esta doñita o como me dicen ahora por ahí la milf que no sé qué significa menos lo voy a googlear porque los chicos jóvenes me dicen tú eres mi milf favorita qué carajo es milf si te invito a que me escribas porque estoy aprendiendo palabras nuevas que no son de mi generación que se utilizan ahora y yo siempre quiero estar con tejer de tejer de tejer de tejer de tejer de tejer de palabras nuevas que se utilizan como milf porque yo si me considero que fui cougar hasta él hasta va a ser un año que fui cougar ya no porque quiero probar otras cosas porque no me puedo quedar en lo mismo y máxime si la he pasado bien pero a la larga no ha funcionado tanto pero como nadie me quita lo bailado otros de mis hashtag nadie me quitan lo bailado o me quitan la música yo mira sigo bailando miren 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 cómo voy miren cómo voy en el gym aunque tengo este codito lastimado pero la cuestión es que bien vieron se dan cuenta yo no estoy y ya y si ustedes sienten que yo estoy ya pues percepción versus realidad yo lo que tengo es una buena actitud ante la vida y eso tiene que contar pa punto usted tiene que contagiar con buena actitud usted tiene que contagiar yendo por la vida sonriéndole aunque mire tengamos problemas porque usted pero venga acá pero en qué cabeza cabe si ustedes piensan que yo no tengo problemas yo los tengo igual que los tienes tú los tengo yo tú tienes un trabajo seguro yo ando viviendo de chivitos pero dios siempre 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 se encarga de que a mí no me falte nada y me he visto unas veces más apretadas que otras pero saben que cuando uno verbaliza la realidad del asunto y uno no va por la vida con este guille o con una vergüenza de que yo no voy a decir que yo estoy sin trabajo porque diga lo está alto mira si yo no tengo un trabajo fijo yo no tengo una entrada fía pero yo tengo una buena actitud ante la vida y el universo y dios siempre me premian mi nevera no está vacía y gracias socio por aportar en mi nevera también porque te arrastra y así nunca me ha faltado un cantito de pan mi techo junto de aquí junto de allá junto de más allá hago un poquito en la equis otro poquito cuando me llaman en dando candela y cuando vengo a ver después que yo saque para pagar mi techo seguro y tenga algo en la nevera y una buena botellita de vino de espumoso y lo más importante salud porque de qué vale tener trabajo digo un ingreso seguro y fijo bendito sea adiós por supuesto que es el mejor estatus que podemos tener pero si no tenemos salud no tenemos un carajo si no tenemos salud de que vale el dinero de que vale la mansión que puedas tener de que vale la vida sin salud así que yo acabo de llegar aquí hacer una comprita de algo que me hace falta ahora chequense esto y de esto se trata la vida de ser resiliente resiliencia y de usted nunca perder la fe yo soy una mujer de fe adiós hoy no dice nada aquí verdad chequéate en par de días lo que lo que va a decir aquí en este pequeño tablón de expresión viene algo coming soon a new tattoo paquetes altes con eso las dejo mis amores nos vemos más tarde quizás a la noche o quizás mañana porque yo no sé mañana yo no sé mañana y qué bello ay señor gracias por darme esta personalidad que yo amo son ya te amo mami que mucho me gustas mamá mire amese parece cosa de loco no espere que nadie lo ame más que usted a usted mismo y ya ya no le puedo dar todo en una sola cápsula pero estoy aquí para eso para los nenes las nenas viejos viejas hombres mujeres niños aquí está la mamizón ya para apoyarte para que nos apoyemos si hay que llorar lloramos juntos si hay que reírnos nos reímos juntos si hay que comer pan nada más comemos pan juntos y si hay que beber vino y champán lo hacemos juntos lluvia de bendiciones para ti y ahora que voy a buscar el botón